Youtuberos, a muchas personas les ha pasado que retiran o desconectan los cables del panel frontal de un ordenador de mesa que vienen con el nombre hacia afuera, aunque los colores pueden ser diferentes. En algunos ordenadores de mesa, los conectores de partida vienen unidos para desconectar o conectar. Este conector queda libre y es solo de referencia. Si hemos retirado los cables sin anotarlos o fotografiarlos, debajo de la base aparece el nombre que corresponde a cada cable para conectar sin llegar a equivocarnos. Ahora conectamos el Power LED más y después también conectamos el Power LED menos. Los Power LED corresponden a la luz del botón de encendido del ordenador. Después conectamos Power Sys, que es el botón de encendido y apagado del ordenador. Ahora vamos a conectar HD LED, que corresponde a la luz de intermitencia del disco duro cuando está trabajando. A continuación conectamos Reset Switch, que corresponde al botón de reinicio de la computadora. Los cables que hemos conectado corresponden al panel frontal de un ordenador de mesa. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla, YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido. Pulsando sobre la pestaña Mostrar Más, que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo sacar los drivers de mi ordenador antes de formatear. Y este link para aprender cómo se hace para desactivar el antivirus Windows Defender. Y este link para aprender cómo librarse de la comprobación de disco al iniciar Windows 10. Y este link para aprender cómo se hace para rotar la pantalla en Windows 10. Y este link para aprender cómo se hace para desactivar el antivirus Windows 10.